Vamos a echarla. La última esperanza de Cuba para salvar la honra fue Lázaro Martínez en el tripe salto, campeón mundial bajo techo y sobre quien existían grandes probabilidades de subir al podio. Sin embargo, Martínez cometió tres faltas consecutivas producto de la campaña política de Washington contra Cuba para firmar su eliminación temprana en la competencia. El campeón olímpico Pedro Pablo Pichardo, cubano nacionalizado portugués, conquistó su primer título del Orbe desde el intento inicial con 17,95 metros, marca líder mundial hasta el momento. Esta fue la tercera medalla de Pichardo en mundiales, pues tenía dos platas lograda con Cuba en las ediciones de 2013 y 2015. El recordista mundial bajo techo de Burkina Faso. Ya por ahí para allá, yo creo que no nos preocupa mucho la vuelta, ¿no? Ya podemos terminar. Reportó. Ahora vamos para... Fíjate. Yo te pongo esto aquí y te digo, querida Ciberclaria, pero Ciberclaria que ama el deporte. O sea, porque Ciberclaria por Ciberclaria vas a estar de acuerdo con lo que yo te voy a decir y vas a creer que es lindo y todo eso. Pero aquí hay Ciberclaria que es revolucionario que ama el deporte. La persona que se considere revolucionario en Cuba todavía, sea de la edad que sea, y que sea un amante del deporte y esta noticia evidentemente no le guste. Tengo una sola cosa para decirte, muy sencillo y muy simple. Tuviste que viraron sin medalla. O sea, el deporte cubano en general no es por nada ni nada, pero los resultados cada año están más malos, ¿no? Tuviste que viraron sin medalla. O sea, resultados, cero. Pero tú sabes lo que sí había allí. Una Yipsi Moreno, miembro del Partido Comunista, diputada de la Asamblea Nacional. Y esa delegación tenía unos valores y un compromiso con la revolución, con el partido, con Raúl y con Canel. Eso sí había ahí. Deportes, habilidades, talla de deporte, preocupación por la competencia, preocupación por el deporte, muy poco. Pero por cómo queda la política del país, toda. Eso nos faltó ahí. Ahí faltaron las medallas. Para regresar faltaron las medallas. Pero lo que nos faltó ahí fue una compañera cuadro destacada como Yipsi Moreno vigilando a todos esos muchachos. Eso ahí nos faltó. La política del Estado cubano, eso nos faltó ahí. La idea, esa inflada de política, esa manera que la tienen ahí, eso ahí no faltó. ¿A qué faltó ahí? Las medallas. Los resultados fue lo que faltó. O sea, donde se mete... Dice este loco que la política no cabe en la azucarera, ¿no? Eso no lo decía... En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón, que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho, de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria.